Inglés muy bueno Así que... Eso vamos a hacer ¡Ey, Góngora! Bienvenido Así que lo dicho, charlaremos un rato Charlaremos un ratito Os responderé preguntas Jugaremos online ¿Vale? Jugaremos online Y luego al Fall of Guy ¿Vale? ¿Os parece bien? Pues si no os parece bien me da igual, porque es lo que va a haber Eso es lo que vamos a hacer ¡Ey, Dani! ¿Qué pasa, bro? Voy a poner algún Pallo de estos De fondo Mira, mira, cool kit Ver todas Voy a ponerlo aquí de fondo, fresco Voy a bajar el audio Y bueno Vamos a charlar un rato, si os parece Podemos hacer unas preguntitas Luego jugaré Online, como ya os he comentado Y luego probamos el Fall ¿Vale? Luego probamos el Fall Fall of Guy Guys Al final me meto la pata, la verdad El sonido está bien, ¿no? No está muy alto, ¿no? Acaba de empezar Llevo 30 segundos en stream 30 segundos Está bien, ¿no? Perfecto Rollback Hablemos del rollback ¿No? Hay mucha gente que me pregunta ¿Y qué es eso del rollback? Hay gente que me pregunta ¿Qué es el rollback? ¿Vale? Os lo voy a Os lo voy a explicar Lo que es el rollback Para gente Que no tiene ni idea De 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 Cosas técnicas Y tal ¿Vale? El rollback Es lo que el Dragon Ball Necesita Para sobrevivir Básicamente Para que la gente No se vaya del online Para que os hagáis una idea Con el rollback Podríamos jugar Yo que sé Yo que soy de España Podría jugar con gente De América De Latinoamérica De Yo que sé De Japón Incluso ¿Vale? De hecho El Skull Girl Tiene rollback Y yo he jugado Perfectamente con gente Por ejemplo De De hecho jugué Con gente de Si no me equivoco De Canadá Perfecto Cuatro rayas Con dos chicos De Latinoamérica También jugué Perfecto O sea Perfecto Y jugué con un coreano También Jugué con un coreano Con tres rayas O sea Perfecto Perfecto Ya funciona el Fall of Guys Muy bien Ahora lo pruebo Ahora después jugamos Yo tengo una duda ¿Cómo va el tema De suscripciones de Youtube? Lo he mirado por encima Eh Gongora Eh Gracias por la Por la pregunta Porque además Está bien Ahora que acabo de Acabo de activar Lo de seguidores Del canal ¿Vale? O sea Lo de unirte ¿Vale? Miembros del canal Pues básicamente Tiene recompensas Si te da por apoyar Lo de El canal ¿Vale? De hecho Tengo aquí el link Ese es el link ¿Vale? De miembros del canal En Youtube Y O sea Hay cosas como Responderte Puedo leer mensajes De gente Que obviamente Hay menos Puedo leer mensajes Únicamente de miembros Que eso los voy a leer todos Porque no van a ver Los mismos miembros Que normales Ya me entendéis Saludaré a la gente Que sea miembro Al final De los vídeos Por ejemplo Puede estar guay Montaré ring Con la gente En fin Cosas Que obviamente Tienen que tener Algún tipo de De Bueno De ventajas ¿No? Como también sorteos Sortearé cosillas Sortearé cosillas también Caceta Muchas gracias Tío Por ese prime Muchas gracias Caceta amigo Así que básicamente Eso Muchas gracias Bro Muchas gracias Tiene sus ventajas Y además pues Apoya al youtuber Y tal ¿Vale? Va desde un eurillo Que no es nada ¿Vale? Desde un euro al mes A tres O a diez Con diferentes ventajas Así que es eso He visto por aquí una pregunta He visto una pregunta por aquí Toti Toti mucho ánimo tío Que quiere convertirse en un pro player Del fighter Mucho ánimo Hace falta Paciencia Constancia Y tener manos Como las mías No como las mías Mejor no Ey legendario No te había visto tío Yo creo que lo de miembros del canal Está muy bien Tampoco O sea Llevo un montón de tiempo O sea Años Que sé que O sea Sé que se puede hacer Desde hace un par de años Y no lo había activado Y el otro día en directo Pues la gente me lo recomendó Que lo hiciera Así que nada Tampoco pasa nada Ahí está Anthony Muchas gracias No te preocupes tío Muchísimas gracias Por tu apoyo Anthony Muchas gracias De lo que has jugado hasta ahora ¿Cuáles serían tus candidatos Al Goti? Mis candidatos Al Goti Este año De lo que llevo jugado De lo que llevo jugado De las sofás De las sofás 2 Posiblemente De lo que llevo jugado De lo que llevo jugado Posiblemente sí Cuando llegas a los 30.000 Ya puedes activar los miembros Hostia Una 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 wea tío Tengo Casi No sé cuántos somos 165.000 Y lo he activado ahora ¿Sabes? Ey Taiga Bienvenido Bienvenido El gozo Sushima Voy casi por la final Voy por el final Llevo 30 horas 35 horas Creo Creo que voy por la parte final Creo Así que Guay El gozo Sushima Me está gustando muchísimo La verdad Es un juego que Yo entiendo que el gozo Sushima No es para todo el mundo En el sentido de Si no te gustan Por ejemplo Yo que sé Los juegos de mundo abierto Donde tienes que hacer Un montón de cosas Misiones Y tal Que ojo El gozo Sushima Las misiones Están muy bien No son Hay algunas que sí Que son bastante Que son más repetitivas Que otras Pero por norma general Tiene unas misiones Bastante divertidas Con buenas recompensas Y que te incita Te incita A querer Seguir explorando Y Pues Hacer cosas Calientes Con la gente Nada Fuera broma Está muy bien El gozo Sushima Está muy bien Y muy divertido Y se te pasa el tiempo volando Tío Con ese juego Se te pasa el tiempo volando Es increíble Se te pasa el tiempo Es muy divertido Y además muy bonito ¿Vale? Musicalmente Gráficamente Es muy bonito Muy bonito ¿Te llama la atención El Cyberpunk? Eh Mucho Mucho El Cyberpunk Es otro de los que espero Con muchas ganas Lo que pasa es que el Cyberpunk No va a entrar en los GOTY No va a entrar este año Creo en los GOTY Y el de los Avengers Me llama mucho la atención también Me llama mucho la atención El de los Avengers ¿Qué personaje esperas en el Fighter? Yo ya lo he dicho un montón de veces El Bowjack El Bowjack Pero no lo van a meter ¿Qué te pareció el Final 7? Es que me lo pienso comprar ¿El remake? ¿Os referías al Final Fantasy 7? A mí me encantó El Final Fantasy 7 remake Tiene fallos Obviamente Tiene fallos Claros Además Pero yo lo disfruté muchísimo Me lo pasé en una semana ¿Vale? Me lo pasé en una semana O menos Y me gustó mucho La verdad Me gustó muchísimo Lo disfruté de principio a fin ¿Qué pasa Nanaki? Hay rumores de nuevo Tenchu Yo pienso que eso del Tenchu Es más Un poco de clickbait Para la prensa Pero oye Que si sale un nuevo Tenchu Yo lo abrazo así Porque Tenchu me encanta Ey Rayleigh Muy buenas tío El Cyberpunk No sale en Play 5 solo Es multigeneracional Es la edad generacional Sale también para las consolas De esta generación ¿Te gusta la comida mexicana? La comida mexicana La comida mexicana que he probado Ha sido aquí en mi país O sea Que imagino que no estará igual de buena Que allí Ey Morales Muy buenas tío Bienvenido El Fallo El Fallo Guys Vamos a jugar ahora Uy Se comió Oye Jin Ahora llevo el Team Vegetta Blue Bardo Goku Base Es buen team ¿Qué hace el drogadicto ese? Es buen team Está guay Está guay Ey Zenbo Un saludo tío Desde Costa Rica A Sevilla ¿Qué pasa? Xio Bienvenido Bienvenido Xio ¿Qué pasa? Se me ha ido el chat Tío Se me ha ido el chat Iba a saludar a uno Y se me ha ido Espérate Vale Ah el Matratón Nada el Matratón A ti no te saludo Wolf Bienvenido Saludos desde Barcelona Rex Un saludo Un saludo Kai me dice ¿Te apuntas alto en el delibésico? No lo creo No tengo tiempo tío No tengo tiempo de apuntarme a torneo Y estar 5 o 6 horas en un torneo Es que no tengo tiempo No tengo tiempo Así que es verdad Que lo apoyaré Le daré ahí buenos retuits Al señor lindéxico Que se lo merece Y ya está ¿Qué opinas de la saga Injustice y Mortal Kombat? Mortal Kombat me encanta Injustice lo he probado menos Lo he probado Vale Injustice Pero Mortal Kombat Si que me gusta mucho La verdad Me gusta un montón Bullstruck Muy buena bro Bienvenido Bienvenido bro ¿Qué te parece mi equipo? Yanemba Broly ¿Cómo? Yanemba Broly Super Broly Z Hombre Divertido es Divertido es Sobre todo por el Broly Z Saitama un saludo Perdón Ostras Luna Has hecho bien preguntando eso Lo del Blasphemus Que yo me entere ¿El DLC es gratis? ¿O hay que comprarlo? Porque me da igual Vale El que lo pienso comprar Pero no sé si es una actualización gratis O hay que comprarlo Ey yo ey Bienvenido Draco ¿Qué pasa tío? Algún consejo para aprender A no machacar el L Ponte Ponte al Goku Ultra Instinto Bro No hace falta que machaques el L Ganas igual Es gratis Vale El doblaje es brutal El doblaje al castellano del Blasphemus O sea Se han sacado toda la poronga Y la han puesto en la mesa Es brutal ¿Piensas en el canal a futuro? O sea ¿Sobrevivir solo de Dragon Ball? ¿O piensas meter a la fuerza algún otro juego? Si Si el juego en si No me gusta No voy a meter nada En el canal no voy a meter nada que no me guste Aunque triunfe No voy a meter nada Si no me gusta el juego Podría subir Naruto Podría subir Naruto Eh... Shinobi Strike Que... Lo peta más que el Fighter Y no lo subo porque el juego Me aburrió Me aburrió Y Shinobi Strike O sea Tenía el doble de visita Que Dragon Ball Pero... Para subir el Naruto ese Subo el... Subo el... El Ultimate Ninja Tío Que está más guay El Fall of Guys Sí Está... Está gratis en el plus Está gratis Está gratis ¿Cuántas ganas tienes del nuevo personaje del Guilty? Hostia, tío No me acuerdo ni del nombre, bro No me acuerdo ni del nombre del Samurai, tío Del... Del Samurai Negro, bro Ese será el mío El... Tatsuki ese O como carajo se llame Ese va a ser mi main, tío Ya que no me meten al Testament en el Guilty Gear, tío No me meten al Testament En el nuevo Guilty Pues... A tomar por culo Un Naruto Fighter Ojalá 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 ¿Qué opinas? Se me ha ido el mensaje Sí, Luna Es que es eso Es eso He subido juegos Que lo han petado más que el Fighter Y no los he seguido subiendo Porque no me gustan O porque me han aburrido Básicamente O sea Lo de las visitas Y el dinero es Secundario Bastante Ante todo Me tengo que divertir Con lo que hago Si no me divierto A otra cosa ¿Qué opinas de la portada del FIFA 21? Zembo, bro A mí no me preguntes De fútbol de mierda, bro Que yo no juego a esa mierda Dolores Espero que juegues al Guilty, tío Ya que al Dragon Ball eres malísimo El Guilty que es más complicado Espero que juegues, tío Tienes pensado ir a la playa Mira, tengo la playa a 15 minutos Y mira Estoy más blanco Que la teta de una monja, tío Y... Por toda la mierda que está pasando Estoy respetando lo de salir Lo menos posible Hago deporte en casa Me muero de calor aquí Tengo la playa a 15 minutos, tío Andando Y no voy, bro No voy porque es que Está petada de gente, tío Está petada de gente, tío La gente es un inconsciente de mierda Es un inconsciente de mierda No he visto lo de la portada Es Atalandi, bro Tengo que ver esa mierda Es de coña lo del FIFA, ¿no? Y yo, Zembo, que yo me lo creo, ¿sabes? Que es que de fútbol estoy desconectado, ¿sabes? Estoy puto desconectado Mis hijos muy buenas ¿Vives en Andalucía? No, no Vivo en la comunidad valenciana Pero soy de Andalucía Soy de Sevilla, orejas Susumito de piña Y bueno, a la playita, hijo Que no te enteras Sí, David, totalmente Está petada de gentuza Y lo vuelvo a repetir Y lo vuelvo a repetir Tengo la playa a 15 minutos andando, ¿vale? A 15 minutos andando Y no voy, tío No voy porque es que El otro día paseando O sea, no cabía una puñetera alfiler En la playa, tío Es que es increíble Es increíble Que dice Boostrock, tío Boostrock Si el Fall of Guys Va brutal, tío Va brutal Está en Play 4 Sí, está en Play 4 Y en Sting el juego Jim, ¿qué opinas de que Willy sea padre? Que va a ser padre Antes que yo El drogadicto ese Yo me alegro mucho, tío O sea, no he visto No he visto en mi puñetera vida Os voy a decir una cosa No he visto en mi puñetera vida Os lo digo en serio, ¿vale? No he visto en mi vida Un vídeo del Willyrex Es que no he visto Sé que subía Call of Duty Y todo esto, ¿vale? Pero, tío Es un pavo que lleva Yo que sé 10 años en YouTube O más El Fall of Guys, tío Está guapito Pero, o sea Su contenido me interesa cero O sea, cero Pero se lo merece, bro Coño, ¿por qué no, tío? ¿Por qué no? Se lo merece Yo creo que con... Que... Hay mucha gente Que tú lo ves en YouTube Hay mucha gente Que tú lo ves en YouTube, ¿vale? Y dice Ese tío es imbécil, ¿sabes? Como yo Imagino que lo pensaréis Ese tío es tonto Pero luego Esa gente Te la encuentras De cara, cara a cara Tomándote una cerveza, tío O un zumito de piña Y dice Hostia Pero si este podría ser Mi mejor amigo ¿Sabes? Podría ser mi mejor amigo Este pavo, ¿sabes? Eso es así Eso sí Os lo garantizo, ¿eh? Os lo garantizo Os lo garantizo ¿Quieres ser mi mejor amigo? Sí Yo soy amigo de todo el mundo, tío Os lo digo en serio, ¿eh? Os lo digo... A ver Todo el mundo menos Assel Porque ese es imbécil Desde... En YouTube Y en la vida real Comprobao, ¿eh? Comprobao Pero os lo digo en serio Os lo digo en serio Hay mucha gente Que tú lo ves en YouTube Y dice Bah, ese tío sube el Fortnite Y me cae mal No sé qué No sé cuánto Pero luego te lo encuentras En la vida real, ¿vale? Te lo encuentras En un evento O lo que sea Y lo ves súper majo ¿Sabes? Y lo ves súper majo Se nota demasiado la diferencia Entre jugar desde una Play 4 O un PC Hombre Si estás acostumbrado a Play 4 Pues no No tanto Pero luego te pasas al PC Y dices tú Hostia Ojo Aparte del Fighter Es que a mí Los animes fighting Me encantan, ¿vale? O sea Aparte del Fighter Me gusta el Black Blue Me gusta el Guilty Mortal Kombat También me gusta mucho Son juegos que me encantan ¿Consideras amigos Hasta los Kid Bull Players? No, eso no Por supuesto Al igual que La gente no considera amigos A un Broly Player Yo no considero amigos A los Kid Bull Players Drogadictos de la vida, tío Me coño Voy a ir a por agua ahora O mejor a por un café Al final la gente Tiene que entender Que muchos YouTubers Son directos Un personaje Y la vida real Obviamente es sucede Sí, sí Misión Te doy toda la razón Te doy toda la razón ¿Veis? Por ejemplo Taiga solo habla De que quiere un novio Así que Escribirle por privado a Taiga Que es una chica De 19 años Soltera ¿Vale? Y que se fue a Venezuela A operarse los senos Así que Ahí lo dejo, eh Imaginaos Taiga Lo que tiene ¿Qué tipo de control utilizas? Sé jugar con Stick ¿Vale? Ahora he perdido bastante Con Stick Porque hace mucho que no juego Desde que Se me cascó el mío Pero Ahora mismo he jugado Con mandos De Playstation 4 Bro, eso me ha dolido Yo llevo al Basel Vegetta King Blue Yansha Y son buena onda Eh, Zembo ¿Tú sabes? O sea, con respeto siempre Amigo Zembo Con respeto Con respeto Por mis amigos andaluces ¿Tú sabes que ese equipo Es de delincuentes? ¿No? ¿Tú sabes que llevas un equipo De delincuentes? Y te voy a decir una cosa ¿Tú sabes que llevas un equipo Que si pierdes Te tienes que callar? O sea, es que te tienes que callar Si pierdes No puedes hablar Si es que no puedes hablar Brother Es lo bueno de mis equipos ¿Vale? Yo llevo equipos de mierda Y si me ganan Siempre puedo decir Hostia, es que el equipo Eh, Matratón, tío Yo creo Hostia, ojo Yo creo que tú también Llevabas un equipito caliente ¿No? ¿Tú qué equipo Qué equipo llevabas? Y estoy pensando No me vayas a engañar Eh, bro Que luego me entero de todo Ahora voy a por un café Tío, ahora voy a por un café Estoy muerto de calor Zembo, tío Que llevo un equipo Que no tiene 2L bajo, hermano Ninguno de mis muñecos Tiene 2L bajo Y ahora llevo al Janemba, tío ¿Qué me estás diciendo? Mis equipos son una mierda, tío Pero muy divertidos Blue Vegetta, Bills y el Tien No es mal equipo ese, eh Mate No es mal equipo 16, Vegetta Blue y Bardo Está potente Hombre, si es verdad Matratón, que llevas ese equipo Está bien Yo sí que recordaba Que llevabas al Vegetta Blue Eso sí me acuerdo Super Vegetta Ojalá actualicen el Fighter Ojalá actualicen el Fighter Y le metan un L bajo al Broly, tío Estaría guapísimo O sea, no tienen ni que cambiar la animación Simplemente el puñito Que sea bajo, tío Que sea low, bro Seguro que todos creéis eso ¿Cómo está el 5L Intogra? No, tú sabes que es lo mejor Ese golpe no es lo mejor Lo mejor es meter el... El 2S del Goku base Intogra Eso no se lo ve ni Goichi, bro Es que no se lo ve ni Goichi ¿Qué opinas de mi equipo? 16 Nappa Broly Super Que te lo cambies, Andy Porque con eso no... No me vas a ganar ni a mí, bro Mira que yo soy malo, eh Pero, bro Nada, si te divierte está bien Si te divierte está bien Bojack o Raditz Si dicen de meter alguno, Bojack Pero Raditz me gusta mucho, eh Raditz me mola un montón Os voy a decir algo Os voy a decir algo Viendo lo del Tekken Viendo lo del Tekken Yo creo que al Fighter Le van a meter el rollback Yo creo que... Guardad clip de esto, ¿vale? Yo creo que al Fighter Le van a meter el rollback Creo, eh Nada, tío Si lo importante es Aunque el equipo sea de drogadictos Lo importante es que te diviertas Yo estoy cambiando ahora mucho de personajes Para no aburrirme del juego, eh Estoy probando al Jiren ahora Imagínate Imagínate hasta donde llega Mi pasión Mi pasión por el juego Voy a ir por un Café ahora ¿Qué opinas del Vegetto? El Vegetto está súper fuerte En esta Season El Vegetto está súper fuerte Black es bueno Black es divertido No bueno Vamos a decir Vamos a dejarlo en que Black es divertido No bueno ¿Ya viste el nuevo Yanenba? Sí, he visto Dragon Ball Hero Está bien el Yanenba nuevo Pero me gusta más el clásico ¿Qué opinas del Enmas, bro? No me gusta el Enmas, tío O sea, me gusta para pachanguitas Y eso sí, pero... No soy Smash Player Me ducho todos los días ¡Ey, Seals! Muchas gracias Muchas gracias, Seals, bro Marty, bro No escribas en mayúsculas ¿Cuántos años crees que le quedan al Fighter? Lo que quieran los programadores Le puede quedar un año más O le pueden quedar 10 El Black Blue cuando salió Había mucha gente que no le daba mucho tiempo Salió en 2008 Y la última vez que se actualizó Creo que fue en 2018 Así que por eso os digo Puede pasar cualquier cosa Madre de Dios, qué buen Broly ¡Dai Shoryu! Sí, señor Muy buen Broly ¿Para cuándo el Tigris vs. Jin? Un día puedo montarlo Ya he hablado con Tigris Para echar unos combatitos, guapos Crossplay no sé si habrá, ¿vale? No lo sé Pero... Rollback yo estoy seguro De que van a meter en el juego Yo creo que sí ¿Qué juego clásico le harías una remasterización? ¿Una remasterización ahora mismo? ¿Juego clásico remasterizado? Xenogear Legend of Dragoon Valkyrie Profile Todo RPG, ¿sabes? Todo eso, tío Dolores, te encantaría ver eso, ¿eh? Di la verdad Eh... Drummers Lo he explicado ya Lo del Rollback, ¿vale? El Rollback Simplemente Para... Ya expliqué lo que era en un directo Y no voy a explicarlo otra vez Desde el principio, pero... Básicamente el Rollback Te permite jugar con gente De todo el mundo, ¿vale? Sin lag ¿Vale? Puedes jugar con gente De todo el mundo Sin lag Y ya está O con un lag mínimo ¿Vale? Con un lag mínimo Un poco de lag Hay, obviamente ¿Tienes IP por el Demon's Souls? Sí Ya ves Tenéis la serie entera en el canal, ¿eh? De Demon's Souls Bueno, de todos los Souls O sea, de todos menos el... Dos El Demon's Souls está entero El Dark Souls está entero El Dark Souls 3 está entero Tengo muchas ganas Del Demon's La verdad ¿Tú has peleado con Faisal Dante? No No me he encontrado nunca Al Faisal Dante Y creo Creo Que ha sido por la conexión Porque nunca me aparece O sea Lo tengo en dos rayas Y yo creo que a lo mejor Tiene mala conexión contra mí Y le sale o cero o una Eh... Drummers No hay problema, tío No hay problema Eh... Bloodborne No hice serie Hice directo De casi tres horas De Bloodborne Cuando salió el juego, ¿eh? Pero es uno de mis... Souls Favoritos, ¿vale? El Bloodborne Me encanta Faisal es de PC Ya, ya, ya Si yo hablo de PC ¿En qué plataforma juegas al Fighter? En PC y en Play 4 Ponte al Ginyu Es que el Ginyu no me gusta, tío Es muy... Parece divertido Pero no me gusta Eh... Hace tres o cuatro semanas Actualizaron el Fighter en Switch ¿Sabes algo? No No han metido nada Siendo realista ¿Cuál es el siguiente personaje que espera? ¿Bowjack? Si ya lo he dicho Es Bojack, tío Está divertido el Ginyu, ¿eh? Sobre todo Para el que lo lleva Para el que lo lleva Está súper divertido A ver La cosa es esa, gente Si quieren... Si quieren alargar el Fighter Lo pueden alargar Tres años Cuatro años Diez años Lo que quieran Lo que quieran, ¿vale? Pero si lo siguen tratando Como la mierda Pues... La gente Se acabará yendo Y todas esas cosas ¿Y por qué No todos los Fighters No tienen rollback? Pues no lo sé Por ejemplo Fighter Dragon Ball Fighter No lo tiene porque El que no juega japonés Y los japoneses Pues son muy duros de cabeza Tío Estaría bien eso, ¿eh, Riley? El Faisal no puede Contra mi Broly Está claro Me mata a todos los personajes Rápido Pero luego con el Broly Le hago comeback ¿Qué opinas de este equipo? Kefla número 21 Y Biddle Con coletas Hombre, si es con coletas Está bien A ver, es un equipo No está mal, ¿vale? Pero quítate la Biddle, tío Ponte la 18 La 18 con ese equipo Va fresco ¿Por qué dejaste de subir Kakaroto En el canal de YouTube? Porque la gente Se cansó de verlo Y me lo hice solo Me lo hice yo por mi cuenta Alguien más extraño Ataco Todo el mundo Todo el mundo ¿Cuál es tu anime favorito? Dragon Ball Dragon Ball Es Sé que es Lo típico que se dice ¿Vale? Pero es la verdad, tío Dragon Ball ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si es así ¿Qué hago? Taiga Guapa Exactamente Gatsu Bro Es curioso Que los juegos Que tienen rollback No los juega Ni Cristo Lo juega muy poca gente Matratón Tú eres jugador De Vegetta Blue No te hace falta Aprender nada De autocombo Tienes conocimiento De física cuántica No De física cuántica No Pero te puedo decir Todos los personajes Que salen en Boku Uno pico Me lo sé todo De memoria Manga favorito Vagabón Seguramente Vagabón De Takeiko Inoue ¿Cuándo vas a ver Jojos? Tengo que ver Jojos Es verdad Joder Tengo que verlo Y lo veré Y lo veré ¿Conoces a Jimeno Ipo? A Jimeno Ipo Me encanta Me encanta ¿No te divierte Luis? Bueno No está mal No está mal Son muy buenas Las hovas de Boku Están guapísimas ¿Qué opinas de Attack on Titan? Está bien He visto las Dos primeras temporadas Las dos primeras temporadas Tengo Tengo pensado Hacer cosillas Con lo de los puntos del canal Pero es que no me da la vida Tío Es que no me da la vida Tengo que montar algo Pero quiero hacerlo Quiero hacerlo A ver un segundo Que se me ha ido el chat ¿Ya viste el Land Dan? El Land Dan Tengo todo Los mangas Todo Me encanta ¿Cuál es? ¿Tienes algún personaje? ¿Eres fan de algún personaje anime? No sé Hay muchos personajes anime Que me encantan Hay muchos personajes anime Que me encantan Pero mucho Es muy difícil Quedarme con uno ¿Cómo te vas a poner Napa? El Napa nunca Tío Jin para cuando Un Fighting Game De Bleach Pues mira Zenbo Te voy a decir una cosa Tío No Yo lo digo todo No hacen un Fighting Game De Bleach One Piece O Naruto Un Fighting Game De este rollo De este rollo No lo hacen Porque saben Que no van a vender Como el Fighter Porque Dragon Ball Tío es Es que es lo que más vende Hermano Pero os lo voy a decir En serio Un Fighting De Bleach De Berserk De Naruto De Wampy De Wampy De Wampy De Wampy También estaría bien De Bleach Sí, sí, sí De Bleach Estaría muy guay De De Kimetsu no Yaiba Tío Os imagináis Un Fighting Game De Kimetsu no Yaiba Bro Un Fighting Game Como este Pero de Kimetsu no Yaiba Hermano Un Fighting Game De Bobo Estaría bien Un Fighting Game De Yu-Gi-Oh Tío Qué guapo Un Fighting Game De Yu-Gi-Oh ¿Probaría O has probado Al Vegetta Blue? El Vegetta Blue Fue mi main Mucho tiempo Legendario En la beta Del juego Fue mi main Y parte de la primera temporada Del juego Fue mi main También Hay vídeos En Youtube Antiguos Jugándome en el Vegetta Blue Fighting Game De JoJo También estaría bien Pero es que Saben que Por ejemplo Hacen un Fighting Game De Naruto Y saben que Ese Fighting Game No va a tener Las ventas Ni siquiera Como el Fighters Es así De Tokyo Ghoul ¿Qué dice De Tokyo Ghoul? ¿Sabes? Y eso lo saben Eso lo saben ¿Probaste el Jump Force? Andy Hay vídeos Hay vídeos Del Jump Force En el canal Es que tiene más velocidad A punta Una cucaracha O un fardacho Yo Cuando mi novia Viene después de 10 horas De trabajar Yo hacia ella Tiene más velocidad ¿Has visto Akamega Kill? Sí Muy buena El anime El manga No me lo he leído Hay manga Creo que hay manga De Akamega Kill El anime Me gustó mucho Muere todo el mundo Pero está guay ¿Qué opinas Del Gran Blue Fantasy? Que se ha estrellado ¿Sabes? Mira que el juego es bonito ¿Eh? Pero es eso Es eso Es que No juega nadie Tío No juega nadie Tío El Gran Blue Fantasy Es que Goichi Los japoneses Lo jugaban Y ya no lo juegan Ya no lo juegan Bueno Había un fighting game De la fighting game community Estaría guapo ¿Eh? Yo sería Yo sería el broly Tío De De esa mierda Trotas muy buenas Fighting game de Digimon Hostia Te lo compro bro Te lo compro Te lo compro Tío El El Gran Blue Fantasy Es que es un juegazo El problema es que Es un puto juegazo Tío Es un juegazo Pero claro Tiene un problema muy grave Tiene un problema muy grave El Gran Blue Fantasy Que no aparece Goku No aparece Goku en él No voy a No voy a responder más preguntas De qué te parece mi equipo ¿Vale? Ya Ya he respondido bastantes preguntas De eso ¿Qué opinas de las farolas De la calle? Que hombre Cuando te dan luz También Para que no te dejes Los dientes en el suelo Hostia Voy a poner vídeos Voy a poner vídeos Del 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 ¿Dónde estás tío? Gilipollas tío Del Del Gropis Gropis ¿Dónde coño estás tío? Aquí un montón de gente Vegetta Voy a Este es el Gropis tío ¿Quién coño es este tío? Que es de España A ver ¿Es este? Míralo El hombre ¿Quién va a ser? Mira el nombre Que se pone El drogadito De mierda Este A ver Vamos a poner vídeos Del Gropi Dando torsidas A ver Gropi Voy a poner ahí De fondo Tío El Jiren Lo he probado Un rato Pero es que Es súper raro Los combos Tío Pero está súper fácil El muñeco Es facilísimo ¿Qué opinas del anime The God of High School? Hostia Flapdragon Vi ayer el 5 De The God of High School ¡Wow! Pero Qué pedazo De anime Brothers Tenéis que ver eso Tenéis que ver eso Ey, Acoran Muy buenas tío Dame tu Prime ¿Qué pasa Acoran bro? Jim, cuando te llega La resina del Gohan No os preocupéis Que cuando llegue La resina del Gohan La vais a ver La vais a ver ¿Quién tiene las mejores tetas del país? ¿Dekil 6 o tú? Pues yo, obviamente Si el Dekil 6 no tiene tetas Tengo yo más A ver Los capítulos no es que duren poco Los capítulos duran Pues lo normal O sea 22, 23 minutos Vinland Empezó el anime Y me gusta mucho Me gusta mucho El anime de Vinland Y el manga El manga de Vinland Me vais a sacar Un huevo ¿Vale? Pero tengo el tomo 1 Comprado sin leer Sí, sí Es así ¿Cómo se hace un sandwich? Pues coges dos rebanas de pan Metes el aparato En medio Y te lo comes Señor Draco ¿Cuándo? No ¿Te viste la película de Goblin Slayer? De Goblin Slayer Tengo un montón de cosas que ver todavía Tengo incluso el tomo 1 del manga por ahí Que me lo leí Y el manga no me enganchó Tío No me enganchó el manga de Goblin Slayer Bro No sé por qué ¿Estás viendo One Piece? Sí Pero no voy al día No voy al día Todavía Voy por el 700 y pico 700 y pico ¿Tienes alguna película favorita? Que no sea de anime Por supuesto Terminator 2 Terminator 2 Es mi película favorita De todos los tiempos Así os lo digo Nada Aparte que es mi favorita Es la mejor película de la historia Bueno Tampoco hay mucha historia Que contar ahí Terminator 2 Es la mejor película de la historia ¿Tú crees que Dragon Ball Está sobrevalorado? No creo El ruso de Bumstruck Está amenazándome Denúncialo Llama a la policía Draco ¿Qué opinas del remake de Terminator? Menuda mierda ¿Qué remake? La última La de Destino Oscuro A mí no me pareció mala película La verdad No me pareció mala película La disfruté Hay cosas que no me gustaron tanto Pero en general Me pareció que estaba guay ¿Cuándo vuelves a jugar Mortal Kombat 11? Cuando pueda Cuando pueda Pues puede ser eso Eh, Lukita Puede que sea el dibujo Me compré el primer El primer manga Y no me enganchó Tío No me enganchó Y el anime sí lo vi El anime sí que lo vi Tengo la duda De si la mejor película Es Terminator 2 Alien 2 O las buenas cristales Hostia Alien Soy también ultra fan de Alien ¿Vale? Soy De hecho soy un enfermo de Alien Pero por un Pixel Pongo a Terminator 2 Por encima Yo, ¿vale? Personal Personalmente Link, traerás más juegos de Sonic Que jugaste en el canal Sí, tengo un vídeo ya Cum preparado Del Sonic ¿Te molan los caballos del Zodíaco? Joder, claro que me molan Eh, Gokuko Un saludo, bro Voy a jugar ahora a Buggy Voy a jugar ahora Al Fallout Al Fallout Eh Guys ¿Qué otros juegos de lucha Te gustan? Ya Hemos hablado ya de eso Ya he respondido a eso Black Blue Guilty Mortal Kombat Ojo Un caballero del Zodíaco Un caballero del Zodíaco Rollo Dragon Ball Fighter Estaría bien Un Saint Seiya La verdad ¿Qué opinas del Jamford? ¿Te gusta ese estilo? No Me parece una cagada La verdad Krillin Muy buenas, tío Bienvenido Bienvenido, Krillin Bienvenido Pero Está funcionando ya en Play 4 El 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 Fallout Guys Soul Calibur Es de los únicos Es de los únicos Fighting 3D Que me gustan Luna De los pocos Fighting 3D Que me gustan Budokai Tenkaichi Me gusta Pero Budokai Tenkaichi Quien lo juega a día de hoy No juega a nadie A&P Bienvenido, bro Bienvenido Los modders Prácticamente De Azor Alive Pues probé el 6 Y lo probé muy poquito ¿Te gusta la saga Persona? Joder, me encanta Hay vídeo en el canal De los Persona Tío De los Shin Megami ¿No te interesa Hacer algún directo Con Fighting Clásico Como el Waku Waku 7 O The Last Blade? Eh, Diego Tengo el Fight Kate Ahí preparado Para hacer eso Así que sí Sobre todo el Waku Waku Quiero jugar al fucking Waku Waku Jim, tirame un besito Con Guiño en plan waifu Dani, muchas gracias Tío, 4 meses 4 meses Yo te lo tiro Espero que te haya gustado Si quieres Si quieres Me acerco Y te lo hago mejor Te lo hago mejor Eh, Dani Te lo hago ¿Has jugado al Bloody Roar? Sí Sí Bloody Roar Me flipa El 3 El 3 Al que más caña le di Sonará raro, ¿vale? Pero al que más caña le di Fue al 3 De Play 2 Tío Maldito y sensual Jim Os ha gustado ¿Eh? Hey, polis Muy buenas, tío Mira Es que En el Bloody Roar En el 3 Me enamoré, tío ¿En serio, bro? Nada Emails De empresas raras Eh Me enamoré de Xion, tío Me encantaba ese personaje El que era como una luciérnaga ¿Habéis jugado al Bloody Roar 3, coño? O reviento El que era como una fucking Una luciérnaga, tío Tenía unas patajas así No sé Tremendo el Xion, bro De pelo blanco, ¿sabes? A mí solo me gustan los Edgy Los personajes Edgy Eh Boku no Hero me encanta Así Ya funciona en Play 4 Ahora Long the Tiger Al 3 no he jugado El 3 es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno Vale No he jugado 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 No he jugado